¿Qué es la ley de Televisión Española? ¿Qué es la ley de Televisión Española? Es decir, una pluralidad mayor de la que había hasta ahora, todos pensábamos, incluso dirigentes de distintos grupos, que el Parlamento iba a ser una especie de vivero de iniciativas de cambios. No ha ocurrido eso, sino que las herramientas que tiene el Gobierno para dilatar o para prorrogar o para bloquear iniciativas, hace que prácticamente no haya actividad legislativa de cuestiones importantes. Está todo como bloqueado, lo cual a mí me parece que genera una frustración y que el Gobierno está abusando de las decisiones a la hora de parar iniciativas o a la hora de tomar decisiones desde la minoría o con el apoyo, los apoyos puntuales de Ciudadanos. Y el PNV, que por ejemplo hasta los presupuestos están bloqueados, pero ya ha explicado Rajoy que puede prorrogarlos y resistir sin problema. Yo pienso que siempre es acercarse al ciudadano. Si hablamos de las relaciones del Gobierno y el Parlamento, la solución siempre es estar cerca de lo que la gente piensa en la calle. Olvidarse de la altura a la que están, bajarse del pedestal, digamos, y buscar lugares comunes, pero siempre allí donde quieren que esté la gente. Porque uno de los grandes problemas que ahora hay en España es que el Gobierno y el Parlamento y las instituciones en general están dando la espalda a la realidad de la calle, yo creo. Fíjate que el Parlamento ha cambiado, han entrado partidos políticos nuevos, en teoría mucho más cercanos a la calle, y sin embargo yo no veo que el Parlamento se haya acercado al ciudadano, no lo veo. Sigo percibiendo que trabajan como en planos diferentes, ¿sabes? Y eso no sé cómo se hace, yo no tengo, si tuviera la solución, pues a lo mejor estaría en otro lugar, ¿no? No sé cómo se hace, pero es urgente y muy necesario, porque España ahora está en un mal momento y una de las maneras de salir es que todos trabajemos juntos y que todos trabajemos en la dirección correcta. Desgraciadamente tengo la impresión de que en esta legislatura no va a haber cambios en ese sentido importantes, ¿no? Cuando yo creo que estamos en un momento, en una coyuntura en la que este país necesita algunas reformas de fondo, algunas reformas profundas, y algunas de ellas yo creo que repercutirían inmediatamente en esa separación de poderes y en ese equilibrio de poderes, que es de lo que yo creo que vamos a hablar bastante hoy, que es necesario para que una democracia funcione de una manera sólida y eficaz, ¿no? Los acuerdos son difíciles, porque las fuerzas parlamentarias son muy diferentes entre sí. El gobierno por decreto no puede gobernar, puede aguantar un tiempo, pero no puede gobernar permanentemente. Entonces hay que buscar acuerdos puntuales, no de todos, pero sí puntuales, debe buscar partes del Parlamento, dos grupos, tres grupos que se sumen a distintas iniciativas y que esas iniciativas sean las que le preocupan a la gente, no iniciativas que estén en un limbo que solo les preocupa a los políticos. Hay que buscar solucionar los problemas que tiene la gente y para ello no hacerlo en solitario, sino con la colaboración de varios grupos parlamentarios. Eso está fracasando, el Parlamento está prácticamente inactivo. Hace plenos, hacen preguntas al gobierno, pero apenas tiene capacidad legislativa, no saca adelante nada. Y ahí tienes el ejemplo que te ponía de RTVE, pero hay muchos otros. El Parlamento está inédito. Bueno, pues como te decía al principio, yo creo que lo que genera es frustración, es apatía. Creo que después de una etapa en la que hemos visto una sensibilidad y una pasión incluso por la política y por pensar entre todos nuevas formas de solucionar problemas, pues esto, el riesgo que tiene si estamos así tres o cuatro años, es que la gente se aleje de la política. Y eso no es bueno, porque como estamos viendo en algunos otros países, eso solo produce fenómenos populistas, mucha demagogia e incluso aparecen líderes sin partidos incluso. Es decir, fenómenos que a mi juicio deterioran o corren el riesgo de deteriorar la democracia. Pues es maravilloso, muchas gracias por la atención. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.